Sammy Zane va a tener que aclarar el desmadre que hizo el pasado sábado Jey Uso lo va a confrontar esta noche a Sammy Zane y Sammy Zane va a tener que dejar claro todo lo que pasó el pasado sábado porque no debió terminar de esa manera Roman Reigns no debió recibir esa patada Jabula Kick en la cabeza ¿Quién invitó a Sammy Zane a salir? aquí hay muchas dudas y Jey Uso es el responsable de lidiar con los errores de Sammy Zane Jey Uso va a lidiar con los errores de Sammy Zane Sammy Zane no puede venir aquí cometer sus huevos, cometer sus errores hacer un tremendo botch ahora Main Event Jeet te toca a ti tienes que lidiar con el problema que creaste que se llama Sammy Zane so, damas y caballeros comenta abajito señores que te opinan que va a pasar con Sammy Zane que va a pasar con Jey Uso esta noche en Monday Night Raw desde Arabia Saudita Monday Night Raw señores desde Arabia Saudita 2024 esto está muy muy interesante señores el primer Monday Night Raw desde Arabia Saudita Yes, tú lo acabas de escuchar aquí el primer Monday Night Raw el primer Monday Night Raw el hombre del Jeet estamos activos señores de la tarde ¡Gracias!